Cartelera de actividades culturales Miércoles 8 de junio, ciclo Maestros del Cine El director del mes es Luis Buñuel Proyecciones audiovisuales con acceso gratuito en la Casa de la Cultura de Maldonado Viernes 10, el Club de Toby dará a conocer en Maldonado Su quinto trabajo discográfico y el primero de composición propia, denominado Aquel La actividad se efectuará en el Teatro de la Casa de la Cultura desde las 20 y 30 horas Precio de las entradas, 250 pesos en boletería del teatro durante el día del espectáculo Reservas a través del teléfono 094-377-918 Sábado 11, Osvaldo Mara presenta Fracturas y otros apricos En el Museo Mazzoni de Maldonado, ubicado en calle Ituzaingó 789 La muestra se inaugurará a las 19 y 30 horas del sábado 11 Permaneciendo hasta el 30 de junio en ese espacio cultural Se podrá visitar de martes a sábados entre las 10 y las 16 horas Malena Muyala dará a conocer la versión acústica de su nuevo disco temporal La presentación en Maldonado la hará junto a Gustavo Montemurro Precio de las entradas, 300 pesos en boletería del teatro Desde las 19 y 30 horas del día del espectáculo Sonido de las entradas, 300 pesos en boletería del teatro Como en el Presentación en Maldonado la hará junto a Gustavo Montemurro Estango de la Universidad deصjak bandera de salgado Como en el Museo Maldonado, ح Samantha es un video de presa